¿Qué pasa cuando una pluma anota una serie de hechos futuros? Y con los años, estos hechos comienzan a suceder. Caerá el corazón del mundo, año 40. Caerá y será alemán hasta el 44. Dos años después, Francia ocupada por los alemanes, entre los años 40 y 44, durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Mussolini, con el mismo fin, el mismo fin. Seis años después, Alemania e Italia son aplastados por el ejército aliado. Maternidad artificial, cultivada. Hoy por hoy, la inseminación artificial, es una práctica habitual. El Khan, será el primer volador. 19 años después, la perra Laika, fue lanzada al espacio. ¿Qué pasa cuando nos encontramos una persona que dedicó su vida a dejar testimonios de los hechos del futuro? Que el tiempo nos confirma paso a paso. Cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas. 23 años después, Fidel Castro asume el poder en Cuba. Llega un nuevo sistema de comunicación en el mundo, por planetas artificiales. 19 años después, el Sputnik, primer satélite artificial, entra en órbita terrestre. La libertad de Norteamérica, perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento, será atacado dos veces. 62 años después, las torres gemelas fueron atacadas dos veces. Y en fin, ¿qué sucede cuando este hombre, avalado por sus llamativos aciertos, anuncia una serie de hechos esenciales para este presente, y para esta América Latina? América del Sur será cuna de amor, luego de la gran chamarada. Paz es amor, amor es paz. 2002, Argentina tendrá su revolución francesa sin sangre y en triunfo. Sangre en las calles podrá ver la Argentina en su prueba, si no ve el instante del hombre gris. Hombre de la hora, razas extraterrenas, caerá el corazón del mundo. Cabeza naval, meditá, nacerá alemán de los cuáles. Mi abuelo decía que cuando uno le regalan un don desde el cielo no puede lucrar con él, porque es un regalo. Y creo que por eso se lo dieron. Porque realmente, él lo tomó como un regalo y lo utilizó para el bien de otros. Lo utilizó para dar a conocer esto que iba a pasar en el mundo. Pero ¿quién era en realidad Benjamín Solari Parravicini? Nadie mejor que él para contarlo. A lo largo de los años, Pelón, como le decían sus amigos, escribió sus memorias, que iba enviando semanalmente en grupos de 10 hojas a sus hermanos astrales, Ana María y Sigurd von Buhlm. Nos mandó en forma periódica, digamos, se puede decir, su vida. Su vida en pequeñas hojas, que hacían estos, atados de siempre un conjunto de hojas, donde él describió toda su vida. El niño de Leo había nacido en el mes de agosto de 1898, en el día 8. El 8 es un número clave para la profecía. ¿Por qué? Dice la Cábala. Porque el mundo está construido a través del número 7. 7 días de la semana, 7 orificios ahí en la cabeza, 7 continentes, 7 son las tonas musicales, 7 los colores del arco iris, 7 las glándulas principales endóclinas, 7 los chakras hindúes, ¿sí? En fin, el mundo está construido a través de este número 7. Pero el 8 es el número que hace referencia a una octava superior. Entonces, al estar en una octava superior, él puede ver todo lo que está por debajo, ¿sí? Del 8, que es el mundo. No fue un niño como los demás. Era desafecto a los juegos aquellos, y cuando aprendió a leer, pidió libros serios. Hablaba con las plantas, con las flores, y de tarde, con el rodar del sol, sentado en su pequeño sillón de mimbre verde, observaba el disparar de las nubes tornadizas. El niño agradecido las aplaudía largamente. De chiquito ya hablaba, no jugaba con los chicos, él jugaba con los duendes que él veía en su casona, ¿no? En su jardín. Y le hablaba las nubes. Todo eso lo detalla en el memorial. Y entonces, este, por eso no tuvo, este, como dice él, que le dijo a Fray José, vos, este, encontrarás al amigo hermano que te apoyará, porque tendrás apoyo, más no de los tuyos. Así que, este, él se sintió muy solo en todo eso. Pelón era muy retraído, porque, claro, era la época anterior. Cuando él era joven, yo no lo recuerdo de chico, pero los cuentos que tengo era que él era, no era el tipo de jugar al fútbol, no era el tipo de, era más bien este, si se quiere un poco amanerado, no era hombre de, era el dibujo y el dibujo. El niño de Leo creció. Y sin reflexión alguna, se dio íntegro a la llama de fuego que atraía, encandilado con compases negros, con amores fáciles, con embotamiento de alcohol y drogas, y con la engañosa palabra del ambiente en provocar humor. Sin conciencia, se alejó de su mundo azul, de sus familiares, de sus amigos de siempre, de sus nubes. Le gustaba hacerse fama de cosas que no era. Por ejemplo, en este caso, si a él le decían que era maricón, estaba chocho de la vida, porque estaba que hablar. Si le decían que era morfinómano, también. Y andaba, eso es una cosa que se la cuento, pero puede hacer con ella lo que quiera. Andaba con una cajita, donde disolvía una aspirina, con una urotropina, que es un remedio para el riñón, que es muy brilloso. Entonces la moría y le quedaba un polvillo blanco, y él se lo mandaba por la nariz. Aparentemente, cuando estaba en una reunión así, de tipo medio extraño, él también se ponía, y le gustaba que le dijeran que era, y sí, dice, ¿por qué no voy a hacer? Si yo soy un hombre grande, hago lo que se me dé la gana. Y bueno, entonces, pero era mentira. La verdad que era mentira. No sé si alguna vez la habrá probado. Bueno, pero no era lo habitual. Pero luego de una profunda crisis espiritual, logró reencontrarse con la voz de su ángel, aquel que le hablara en su infancia. Y esta voz le dijo, Noche a noche vendré y hablaremos. Tú llevas una misión que no comprendes. Desde el día de mañana, escribirás mis palabras. Toma un lápiz y un bloco. Juntos en él dibujaremos. Te enseñaré a realizar trazos rápidos y seguros. Y cuando hayas adquirido práctica, te entregaré simbólicos dibujos, traduciendo profecías al llegar. Cada uno de ellos llevará un epígrafe explicativo. Después, ellos harán bien en luz. Salvarán. Al que vio. Y ahí es donde él se descubrió a sí mismo, digamos. Y ahí también fue donde cambió el carácter. Porque el carácter un poco así caprichoso que él tenía, que era muy dable a chocar con la gente, se convirtió en un hombre buenísimo. Decía que tenía una misión que cumplir y qué sé yo. Y le dio por ahí. Y empezó cada vez perfeccionando el asunto. Porque al principio era con el lápiz, después ya oía, y después se entraba en trance, y en distintas modalidades, pero siempre tendientes a la clarividencia. Durante muchos años recibió Parravicini la voz que le dictaba sus predicciones. Muchas de ellas se cumplieron de manera asombrosa. Se cumplirán las que hablan del 2002. Las que ven América del Sur como la esperanza de la humanidad. Las que hablan de una nueva era, signada por el amor. ¿Sabremos reconocer los signos e interpretar las predicciones? Las que venían los signos e interpretar las predicciones. La mañana lo miraba, lo leía. Entonces, este... Y como siempre, él comentó que no lo presionaban o no le... En cualquier momento lo molestaban. Siempre le pedían permiso. No lo interrumpía. En la vida de Solari parecen haber existido dos o tres etapas con respecto a la forma en que recibía la información. Porque según testimonios, en un principio, era una especie de trance mediúmico. Se dice que entraba como en un estado alterado, modificado de conciencia. Inclusive se dice que daba vuelta a los ojos completamente y como que entraba en trance. Y él mismo no tenía noción de esto que le ocurría. Por eso es que seguramente se han perdido tantos cientos o miles de dibujos. Se dice que cuando Solari tomaba conciencia y veía el dibujo, la psicografía, como es el nombre técnico, y la profecía, el texto que había hecho, él no entendía de qué se trataba. Dicen que hacía un bollo y lo tiraba. Bueno, así lamentablemente se han perdido cientos o miles de dibujos. Y hay otra etapa en la cual él empieza a recibir mensajes de una especie de guía espiritual o ángel tutelar, un fraile llamado Don José, un fraile del siglo XV, siglo XVI, que le dice que a partir de ese momento él va a tener una misión en la Tierra, que él, este ángel guía o ángel tutelar, le va a dictar y a decir cosas que van a ocurrir muchos años después. Para mí esas son las dos etapas bien diferenciadas en la forma en que Solari recibía estos mensajes.